Corte informativo Notimex Desde la Basílica de Guadalupe, el Papa Francisco enviará un mensaje a todo el continente americano en una visita que captará la atención mundial, aseguró el director del diario Vaticano, Los Servatores Romano. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Philippe Petit Collin, presidente ejecutivo de Grupo Safran, empresa francesa del sector aeroespacial, quien anunció una inversión de 74 millones de dólares en México. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue postulada para estar al frente del organismo financiero multilateral del mundo durante cinco años más. Científicos estadounidenses anunciaron la detección de las denominadas sondas gravitacionales, producidas por choques cósmicos de agujeros negros tan violentos que sus sondas de choque distorsionan el sutil tejido del espacio y el tiempo a través de distancias de miles de millones de años luz. Épica, Fear Factory, Suicide Silence, P.O.D., Mushroom Head y Animal son algunas de las bandas confirmadas para la quinta edición del festival Hell and Heaven a efectuarse en la Curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez el 23 de julio próximo. Londres y Nueva York celebran 40 años de producciones teatrales, este año con un programa de actividades que incluye una muestra de artefactos usados en el fantasma de la ópera, Antonio y Cleopatra, así como Chorus Line. Barcelona venció al Valencia y accedió a la final de la Copa del Rey, estableciendo una marca de 29 partidos sin conocer la derrota, al mismo tiempo que mantiene varios récords positivos tanto en la Liga como en la Copa.